Hola mis amigos de Azteca San Antonio, les invitamos el 18 de noviembre al Club Arjuns para el evento a beneficio para el Children's Hospital San Antonio. Estarán grandes como Mike Garofalo, Flaco Jiménez, Semenea, Grupo Perfecto, Mike Roble, y su servidor Michael Salgado, con un tema especial para los niños, el milagro en ti. Recuerda, el 18 de noviembre te esperamos en el Club Arjuns. Tu amigo Michael Salgado y Azteca San Antonio, te esperamos. ¡Gracias!